¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén perfecto. Yo estoy súper contenta de que estén viendo otro más de mis videos. En serio, muchísimas gracias. Hoy quise subirles un look muy sencillo. Es lo que uso yo para salir en un día normal y me quiera ver diferente, pero no tan producida. Hoy es algo muy sencillo para que tú puedas salir a la calle cualquier día con una combinación padre en tus ojos. Quise usar este lápiz que es sombra en crema. Lo compré y quería mostrarles nada más que también se puede ver lindo. Esto me costó súper barato, como unos 15 pesos o algo así. Simplemente es para que vean qué toque le pueden dar a su maquillaje diario para verse poquito diferente. Quiero que veas muy bien cómo hice este look ya en este preciso momento. Vamos a ver cómo se hace. Esta vez voy a empezar diferente a todos mis videos. Y primero voy a poner el maquillaje líquido por todo el rostro. Vamos a tomar nuestro corrector bien cremoso y lo vamos a poner en la zona de las ojeras. Puedes difuminarlo a toquecitos con tus dedos. Ponemos nuestra base de sombras o primer por todo el párpado. Ahora sí, vamos a sellar todo esto con nuestro polvo. Con nuestra sombra para ceja vamos a delinearla y colorearla muy bien. Este es el lápiz de sombra en crema que te dije que vamos a utilizar. Es de esta marca. Tú puedes tener cualquier otro. Y lo vamos a aplicar como delineador con mucho cuidado. Tú podrías usar cualquier otro color que te combine ese día. Puedes limpiar la punta con un papel para que vuelva a pintar mucho mejor. Trata de que al final quede esta colita. Y ahora con nuestro delineador líquido vamos a empezar a hacer muy, muy delgado nuestro delineado. Este debe de quedar un poquito con más perfección. Así que tómate tu tiempo. Y hazlo también con una colita aquí al final. Yo primero hago la figura y después la relleno porque se me hace un poco más fácil. Y más o menos así debe de quedar el doble delineado. Enchinamos pestañas y después ponemos rímel. Muchas, muchas capas. No olvides poner rímel en las pestañas de abajo. Si algo se mancha, mejor utiliza un cotonete para limpiar. Vamos a poner el rubor que más te guste. Para los labios, en esta ocasión voy a utilizar este rosita color mate que está divino. ¡Y listo! Este es el look final. Espero que te haya gustado muchísimo este video porque aunque no lo crean, los hago con mucho cariño. Me da mucha satisfacción saber que a alguien le gusta, a alguien le sirve y que alguien me ve como hago esto. De verdad, muchas gracias a las que siempre están escribiéndome un mensaje bonito. Un beso y un saludo a Jenny Pardo, a Michelle Arevalo, a Elisa Isa, Ceci González, Denise Ortiz. No puedo decirlos a todos, pero les mando un beso. Les recuerdo que cada título del video describe lo que van a ver en él. Porque de repente me dicen... ¡Ay no! Está súper feo ese maquillaje. No puede ser, está súper exagerado o súper exagerado. Directito al carnaval con este video. Y el título dice... Maquillaje exagerado y atrevido. Que me escriban y me digan lo que sea. Está bien, gracias por tomarse los segundos por escribir. Si puedes y no te cuesta nada, comparte el video. Y pasa por mis redes sociales que tengo Facebook, Twitter, Instagram. Tengo todo, te lo dejo aquí abajo. Les mando un beso. Y nos vemos en uno más de mis videos. Bye. Me acaban de mandar una foto padrísima y necesito este maquillaje. Se los voy a enseñar. ¡Qué padre se ve!